Necesito subir 5 pisos. No tiene ascensor. Acabo de terminar mi pedido número 100. Hola, soy Kei. Hoy termine mi número 100 pedido en Uber Eats. Así que voy a celebrar con McDonalds. En los McDonalds de Japón se venden algo especial llamada Tsukimibaga. Este es solo para septiembre. Este es Tsukimibaga. Este es Pie de Tsukimi. Y este es McFlurry Tsukimi. Tsukimi es una celebración. No, Tsukimi es una ocasión que celebramos en Japón. Es un festivo de la luna. Algún día voy a explicar porque ahora quiero comer. Vamos a ver. Mmmmm. ¡Qué delicioso! Esta hamburguesa contiene carne de res, topino, queso y huevo frito. Si. Mirren. Itadakimasu Estoy feliz Creo que el McDonald's en Japón y México son muy diferentes Tenemos muchas hamburguesas diferentes Y algo que no tenemos en un McDonald's en Japón es Un lugar donde sirven jalapeños encurtidos Muchos tipos de salsas No tenemos Pero en México todos los McDonald's tienen verdad Pero en Japón no Esta papa es francesa tamaño grande Cuesta 2 dólares pero es porque usé un boleto No sé si hay en Latinoamérica pero en Japón tenemos un app de McDonald's Y en esta app y con esta app podemos traer algunos boletos para descuentos Normalmente esta papa es francesa cuesta 320 yenes Pero con el boleto solo cuesta 190 yenes Esta hamburguesa es muy rico Esta hamburguesa cuesta 350 pesos con un boleto El precio normal fue 370 pesos Ah no 360 370 yenes O Alcón El sabor de tocino es fuerte No se que tipo de mayonesa usa, pero no es una mayonesa normal, es como mayonesa con chipotle En Japón no tenemos chipotle, voy a hablar sobre Uber Eats despues de comer porque para hablar de Uber Eats necesito hacer un guion o voy a intentar ahora, asi que hoy fue mi numero 100 pedidos en Uber Eats. No, pero creo que necesito hacer un guion porque quiero hablar cuanto gane y cuantas horas en línea y algo asi. Voy a beber Fanta Grape. Fanta de uva. Este Fanta es mi favorito. Uva. Ya, termine de comer la hamburguesa y las papas. Pai de Tsukimi. Este es un pai muy japonés. Esta es mi primera vez probar esto. Adivina que hay dentro. Esta es mi favorito. Esta es mi favorito. Esta es mi favorito. Muy rica. ¿Viva? Donate como en línea. ¿Viva? Ah. ¿Viva? Frijoles dulces y mochi. Quien. ¿Viva? No, no, no. Pero yo voy a hacer un poco de agua. Este es muy rico. ¿Puedes creer que hay frijoles dulces y mochis en un thai? Esto solo cuesta 150 yenes En el Mcdonalds de Japón hay muchos menús diferentes cada temporada Entonces es muy divertido McFlurry Tsukimi Este también es mi primera vez probarlo Itadakimasu No sé qué es pero es crujiente Es como un cono de helado Y mira Este es warabi mochi Es un tipo de mochi Es algo nuevo Wow Esto es importante También cada temporada tenemos diferentes sabores de McFlurry Ok Voy a hacer un guion Así que he completado 100 pedidos en Uber Eats Ahora soy un miembro de Platino ¿Recuerdas mi segundo día? Cuando mi cuenta fue suspendida Ahora puedo reírme de ello Pero en ese momento estaba tan deprimido Estaba triste Y enojado Cuando vi un conductor de Uber Eats Pensé que tal vez no podría recuperar mi cuenta Así que estoy muy aliviado de haber podido hacerlo Al principio era muy malo para leer el mapa Incluso mirando el mapa me las arreglé para perderme Pero ahora soy muy bien leyendo el mapa Y sé cómo tomar atajos Y sé cómo tomar atajos Lo que también descubrí es que Entregar Mc Donalds es la mejor Y más inteligente manera de trabajar Explícale por qué Es porque Mc Donalds está en todas partes Hay un Mc Donald en cada ciudad Eso significa que si entrego Mc Donalds No tengo que ir tan lejos Pero si es un restaurante propio Solo hay uno en la zona de entrega Lo que significa que A veces tengo que ir muy lejos Para entregar la comida ¿Entiendes? Te lo mostraré Ciudad A, B, C, D Esta es la zona que necesito entregar En todas ciudades hay un Mc Donalds Por ejemplo, yo vivo en Ciudad A Entonces empezar a trabajar desde aquí Y cuando tengo un pedido de Mc Donalds Solo necesito ir a este Mc Donalds Y entregar la comida en esta ciudad Pero si es un restaurante propio Por ejemplo, este Aquí es el restaurante A veces la persona que vive en Ciudad C Pidió la comida de este restaurante Entonces necesito entregar La comida hasta Ciudad C Muy lejos Ahora entiendes? Y necesito regresar Entonces es muy, muy, muy lejos Odio Por eso ahora espero cerca de un Mc Donalds Para poder recibir su pedido Y sabes, el Mc Donalds es muy popular Así que mucha gente lo pide En mi primer día de lluvia Fui a la misma Mc Donalds como 6 veces Así que mi estrategia está funcionando muy bien Odio cuando tengo que ir tan lejos Si tu pedido está lejos Puedes ganar más dinero Pero es solo un poco Así que no vale la pena Puedo ganar más dinero Entregando más pedidos cercanos Entonces ¿Cuánto gané haciendo 100 pedidos? Gané un total de 51,945 yenes Estuve en línea durante 47 horas y 12 minutos Lo que significa que he estado ganando 1,100 pesos 1,100 yenes por hora Ah Eso No es demasiado Necesito trabajar más Necesito ganar al menos 100,000 yenes cada mes Vámonos Matane Adiós 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 Adiós